Bienvenidos, hemos llegado a la unidad número 9 de nuestro curso exegético sobre el libro de Jeremías. Esta semana vamos a retomar el estudio del libro del profeta Jeremías enfocándonos en los capítulos 27 al 32. Esperamos que usted haya tenido un examen exitoso y que con la ayuda de Dios, su aprendizaje de este curso esté siendo un gran éxito, una gran bendición. En esta fracción, capítulos 27 al 32, vamos a explorar algunos temas. Entre ellos están la controversia que Jeremías tuvo con algunos profetas falsos, una carta a los cautivos sobre las cuales usted puede encontrar un artículo muy interesante que señalaba, esa carta señalaba un largo destierro en contraste a lo que algunas personas allí decían que iban a regresar muy pronto. Jeremías es muy claro con la voluntad de Dios en ese capítulo. Vamos a hablar un poco acerca del inicio del libro de la consolación que toma los capítulos 30, 31, 32 en el libro de Jeremías. Muy bien. Ahora, para completar nuestra actividad académica, nuestra actividad de aprendizaje esta semana, vamos a leer en el libro del Mundo Hispano, del comentario Mundo Hispano, las páginas 199 a 236. Y del comentario del contexto cultural, vamos a leer las páginas 745 a 753. Debemos participar esta semana en el foro de discusión y desde esta semana en adelante, usted ya no tendrá dos opciones para participar en el foro de discusión, sino solamente una. Así que todas sus participaciones y todos los estudiantes debemos participar allí en esa única línea de discusión desde esta unidad número 9. Tendremos nuestro quiz semanal, nuestro quiz número 9 y debemos efectuar nuestra segunda entrega de sermones o bosquejos de enseñanza. Esta sección de bosquejos de enseñanza o sermones la debe usted basar desde los capítulos 7 al 32. En otras palabras, debe escoger tres pasajes, tres perícopas de los capítulos 7 al 32. Escoja tres y prepare tres bosquejos de enseñanza o tres sermones para ser entregados a su profesor. Esas son todas las actividades para esta semana. Le deseamos muchos éxitos y que Dios le continúe bendiciendo. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Bendiciones. Bendiciones.